Visito el gimnasio de Gigachat, parte 1. Espérate. ¡Tengo que romper esto! ¡Viene por mí! ¿Quién viene? ¡No puedo más! ¡Escapado! ¿Quién es el que viene? ¡What the hell! El conducto de mentiración. Vale, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Adiós, señor! Escapado, ¿no? ¡Hostias! ¿Eso qué es? ¡Te voy a matar! ¡Pam!